A veces olvido mis penas y cosas que debo hacer Porque se oscurren las ideas y no dejan ver Pues crear algo nuevo implica olvidar Quisiera ser como antes y volver atrás Sé muy bien escribir la palabra madurar Pero mis pensamientos no me dejan actuar No quiero olvidar, no pido tu piedad Porque sinceramente lo puedo arreglar No sé qué hacer si tú no estás bien Pero no te sigo en ti, no tirarme a tu pie Te pregunto yo si te puedo merecer Porque el privilegio no me enojaré No te sigo en ti, no te sigo en ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!